Solo el 5,5% de los hospitales españoles se han introducido en las redes sociales, 44 en total. El dato es el resultado de un estudio realizado por Observatix, un observatorio creado por el Instituto Itaca de la Politécnica. El Observatorio Permanente de las TIC en Salud del TSB Itaca de la Politécnica de Valencia nació hace un año con el objetivo de analizar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la sanidad. A través de su portal web www.observatix.com ofrece información sobre el uso que cada hospital hace de las principales redes sociales, cuál es la evolución de dicho uso, la geolocalización de cada hospital, los recursos sanitarios de que dispone, así como la distribución por provincias y comunidades autónomas. Desde este portal se pueden estar accediendo al teléfono, al fax del hospital, su página web, si tiene Facebook, si tiene YouTube, ofreciendo una serie de herramientas, por una parte al paciente, para que sepa cada hospital que tiene, y luego por otra nos puede permitir ver la evolución del uso de las redes sociales en los hospitales, donde además estamos generando una serie de estadísticas desglosadas por provincias y por comunidades autónomas, que también pueden ser de interés para políticos, y uno de sus objetivos es lograr que la sanidad esté más próxima al paciente y al ciudadano. Los primeros resultados del estudio reflejan que sólo 44 hospitales españoles utilizan alguna red social, lo que supone apenas el 5,5% del total. Puede parecer poco, pero no lo es tanto si comparamos con que en Estados Unidos o en Europa puede ser un punto más. Estamos todavía en una fase incipiente. Lo que es bueno es comenzar a monitorizarlo, saber en qué estado nos encontramos, y sobre todo también saber para qué lo van a estar utilizando los hospitales. A mí lo que no me gustaría es que este 5,5% se debiera a una simple moda, y no se debiera a que hay detrás unos objetivos de estar comunicando, haciendo llegar información al ciudadano, al paciente, y también intentando que el paciente se comunique de otras maneras con el hospital. El portal Observatics cuenta además con un blog que pretende generar temas de debate sobre la situación de los hospitales 2.0 en España. Dar a conocer y poner en valor el esfuerzo de los centros pioneros e invitar a todos los agentes implicados a que participen en Observatics y lo integren en su metodología de trabajo.